Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump extiende declaratoria de emergencia por la crisis en Venezuela. La Casa Blanca considera que ese país es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Gobierno interino de Venezuela llama a los funcionarios públicos a la desobediencia institucional y algunos ya reconocen su autoridad. En busca de asilo, miembros de la comunidad LGBTI de Centroamérica llegan a Estados Unidos. Una inusual alianza les da a luz esperanza. Y revelan un hito en la lucha contra el SIDA. Desde los estudios de la voz de América en Washington, este es el Mundo al Día. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan.